En diciembre de 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down. Con esta celebración, la ONU quiere generar una mayor conciencia pública sobre este tema, además de recordar la dignidad inherente, la valía y las diversas aportaciones que ofrecen las personas con discapacidad intelectual como promotoras del bienestar y de la diversidad en sus comunidades. El síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21, que se traduce en discapacidad intelectual. La incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa uno de cada mil y uno de cada 1.100 recién nacidos. En Alicante, asociaciones como APSA se encargan de acompañar y de apoyar a los usuarios y a sus familias, favoreciendo al máximo su autonomía y el desarrollo de su potencial. Durante todo el año los chicos pueden hacer de todo. O sea, ya te puedes imaginar que nosotros empezamos desde que los niños son pequeñitos. O sea, cuando nacen ya vienen a APSA y los acompañamos en todo su ciclo vital. O sea, que en APSA no solamente se hacen ciclos distintos, o sea, es desde que nacen hasta el final de sus días. O sea, que todo su ciclo tenemos síndrome de Down pequeñitos y tenemos tercera edad. Nos recuerdan que aunque es importante dar visibilidad a este día, además del síndrome de Down, existen otras discapacidades intelectuales. El síndrome para nosotros es lo que menos tenemos casi, o sea, tenemos unas 90 personas y nosotros estamos atendiendo ahora mismo a 3.000 familias. O sea, que lo que pasa es que es la cara más visible, pero tendremos muchísimas otras discapacidades. Fíjate, hasta los 3.000 que atendemos. En APSA desarrollan actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de personas con diferentes capacidades durante todo el ciclo de su vida. Fíjate, hasta los 3.000 familias.